En nuestra página web www.portavosnoticias.cl le contamos que este año las isapres Cruz Blanca, Consalud y Colmena van a subir el precio base de sus planes de salud. Esto va a afectar a 1 millón 600 mil personas. Por otra parte, los afiliados a Banmedica, Vida 3, Optima y Más Vida no van a sufrir modificaciones en el precio de sus planes. Las alzas anunciadas comienzan a regir desde el 1 de julio y se mantienen durante un año, mientras el proyecto de reforma a las isapres continúa en el Congreso sin mayores avances. La nota es de Ailín Pardo. Nuevamente millones de personas se verán afectadas por el alza en los planes de salud de algunas isapres. En total 1 millón 600 mil personas serán afectadas con esta alza. Mal, pues me parece mal, porque ya pagamos mucho por tener isapre o salud, digamos, porque es el 7%. Malo, malo. Siempre está malo porque creo que no corresponde que lo suban todavía. Siempre, siempre las mujeres están en esa condición de estar un poco más castigadas. No corresponde. Nuestros planes suben y las coberturas para las enfermedades de tipo catastróficas es la nada. Nosotros como ciudadanos ya debemos despertar y empezar a exigir estos temas. O sea, que no quede en una declaración de un programa de gobierno de turno y que no sea ganada por la gente. Estamos condenados a estar en el sistema. Más que nada, no tenemos alternativas. Una molestia que cada año va ganando más rechazo por parte de los afiliados que no ven explicación alguna en estas alzas. Son tres las isapres que tomaron esta decisión, Cruz Blanca con Salud y Colmena, que van a subir sus planes en 9,6%, 7,5% y 6% respectivamente. Desde un tiempo a esta parte los tribunales han dicho que usted no puede ejercer esta facultad de reajustarlo unilateralmente de manera arbitraria, sino que tiene que dar de vida cuenta, razones, justificar adecuadamente y hasta ahora las isapres no han podido demostrar ante tribunales y ante sus propios usuarios que estas alzas efectivamente son justificadas. Hasta ahora no existe una justificación concreta respecto a estas alzas que cada año provocan una molestia a los afiliados. Solo cuatro isapres decidieron mantener sus planes en el mismo precio. Se trata de Banmedica, Vida 3, Óptima y Más Vida. Recordemos que el año pasado las isapres obtuvieron ganancias de más de 37 mil millones de pesos, siendo Banmedica la que más ganancias generó. Respecto al alza anual de algunas isapres, los afiliados tienen la opción de acudir a tribunales para impedir que esto se efectúe. De un tiempo a esta parte las personas encontraron tribunales. Otra respuesta fue paralizar estas alzas por falta de justificación y desde hace dos años en la superintendencia de salud nosotros recogiendo la jurisprudencia de los tribunales aplicamos los mismos criterios y hoy día también se puede reclamar ante la superintendencia. Mientras está en análisis el proyecto de reforma a las isapres que podría ayudar a regular este tipo de situaciones, incluyendo por ejemplo un plan garantizado de salud. En nuestra página en Facebook, hoy le contamos la historia del ciclista coyaiquino José Luis Pipo Rodríguez, que va a recibir ayuda de la municipalidad para competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Más de 9 millones de pesos que va a utilizar en vestuario y equipamiento y también en la contratación de un técnico profesional para su entrenamiento. La nota es de Santa María Televisión. Una asignación de poco más de 9 millones de pesos recibirá el ciclista José Luis Pipo Rodríguez Aguilar para que se pueda preparar de la mejor manera posible para competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El aporte consiste en fondos de asignación directa del gobierno regional de Aysén y su consejo que fueron gestionados por la Corporación Municipal de Deportes de Coyhaique a través de su director Óscar Millalonco. El responsable de esa repartición municipal valoró la aprobación de esos recursos y detalló para qué serán utilizados. Un recurso muy importante para el desarrollo y la preparación de él para los Juegos Olímpicos de Río 2016, considerando que a pesar de que él tiene un incentivo a aprobar, queremos también que este apoyo venga a solucionar algunas situaciones que no están cubiertas por este incentivo, que son materialidad y los honorarios del técnico. Así que son 4 millones para materiales, recursos en difusión y 5 millones de pesos más o menos en apoyo técnico para José Luis. También esto dura 9 meses este apoyo y esperamos que él siga preparando otras pruebas que tiene durante el año, que son los mundiales, otras pruebas en distintas zonas del mundo, para que el joven tenga todo lo que necesita y todo lo que pueda considerar su preparación no para solo estos Juegos Olímpicos, sino que proyectarlo en el tiempo de aquí a un ciclo más tal vez o dos, tres tal vez. Óscar Millalonco resaltó la preocupación y permanente respaldo del Consejo y Gobierno regional hacia este deportista top y espera que con esos recursos su proyección internacional siga potenciándose. Hay bastante sensibilidad ayer en la Comisión Social, fue bastante bien aceptada esta solicitud, agradecemos la confianza del gobierno regional y de los consejeros de la Corporación Municipal de Deportes porque ya que nosotros pasamos a ser administradores de estos recursos, sentimos que hay una diferencia bastante buena hacia nosotros y hacia el deportista en este caso de José Luis porque en el fondo lo que él está haciendo creo que sería el primer deportista de la región en llegar a los Juegos Olímpicos, por lo tanto tiene un realce bastante más importante que lo que se ha hecho hasta ahora. Millalonco recalcó que se trata de poco más de 9 millones de pesos destinados a gastos de implementación y un técnico internacional para el ciclista que este año participará además de la cita olímpica en los Juegos Panamericanos Sub-23 y en el Campeonato Mundial en Doha, Catar. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que en Linares se inauguró el nuevo cuartel de la primera compañía de bomberos que había resultado dañado en el terremoto de febrero de 2010, un edificio que tiene todas las comodidades necesarias para el trabajo de los voluntarios, sala de reuniones, oficina administrativa y capacidad para tres carros. TV5 de Linares nos cuenta. En la avenida Chorrillos, en el populoso sector norponiente de Linares, se inauguró el nuevo cuartel de la primera compañía de bomberos. El local de 514 metros cuadrados está emplazado en un terreno de más de 4.000 metros cuadrados por una inversión de 425 millones de pesos. Tenerlo al lado, bueno, es más que nada un apoyo más grande para nosotros, más que nada es una ayuda para la comunidad. Un privilegio para nosotros porque ya estamos resguardados de ello y está cerquita de nosotros. Un resguardo para vuestras casas, que antes pidíamos con ese problema, que se encende una casa y ahora somos felices, estamos contentos. Ah, es bueno, haber tenido los bomberos aquí porque una protección para todos, bueno, para toda la población más que nada, porque aquí tenemos potrero, entonces el pastizal igual se vio prendiendo en la temporada de verano más que nada. El terremoto del 27F dañó seriamente el cuartel central. Posteriormente se iniciaron las gestiones para construir uno nuevo y además descentralizar los servicios. Un gran alelo, ustedes saben que después del 2010, sobre todo con el terremoto, se hizo un plan de reconstrucción de cuarteles de bomberos y en ese tiempo, en el año 2010, el bombero de Linares postuló por cuanto necesitaba descentralizar su cuartel de bomberos en que habían prácticamente cuatro compañías todas juntas ahí. Nosotros hicimos las licitaciones correspondientes el año pasado. Para nosotros es emblemático este cuartel y el de Linares que acabamos de inaugurar al mediodía porque son los primeros cuarteles construidos bajo la administración directa de la Junta Nacional. La obra se financió con fondos de gobierno, en el terreno hubo aportes municipales y se construyó en un sector con alta densidad poblacional. Un orgullo no solamente porque hoy día tenemos, como yo digo siempre, el mejor cuerpo bombero de Chile, sino porque hoy día la infraestructura que tienen y la maquinaria que tienen es especial. Es una tremenda obra, estamos muy contentos de poder estar acá en esta inauguración al día de hoy y estamos también muy contentos y muy comprometidos como gobierno con la labor que realiza bomberos diariamente. Tenemos, ustedes ya saben, un aumento del 10% en lo que es la subvención que lo anunció por nuestra presidenta en el año 2014. Ya desde el mes de marzo entró en vigencia lo que todos pedíamos, que no cobro de los peajes, los TAC también para bomberos. Los voluntarios antiguos y nuevos manifestaron su alegría por la inauguración de esta moderna infraestructura. Hoy día me siento orgulloso, satisfecho de 40 años de servicio y de todos mis amigos y muchos que están acá, que también participaron en una inauguración que viene el presidente nacional y todas las autoridades que siempre han estado en servicio y en ayuda a ser los bomberos. Mira, lo que espero yo es que ojalá sigamos repartiendo y dividiendo el cuerpo de bomberos hacia otras poblaciones que en este momento hacen falta. Sobre todo, por ejemplo, la población que está allá, la del Guapi. Bien, cómoda, una gran acogida, grandes compañeros y compañeras. Somos tres mujeres, Génesis, Daniela y yo. Y somos una gran familia primerina, siempre nos apoyamos en todo. Muy reconfortante esta inauguración, aprendiendo acá de las personas que llevan años. Se me agrandece el corazón de que hay personas vivas como mi honorario, que lleva más de 65 años. Esta nueva obra permite estar más cerca de la comunidad para entregar respuestas más rápidas y oportunas ante las emergencias. Recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas, en la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Le damos las gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.